Ahí sí te digo, para el santo partido, arancos, arancos, toca por la izquierda, toca adentro, sume la que ahora sí, GOOOOOL, GOOOOOL de Venezuela, 70 minutos, Fran Fercher, golazo, Maltín Polar, un gol con energía, Maltín Polar lo que nos gusta, y quien la sirvió, y quien la robó también, Guagarango, recuperó el balón, al estilo Monsenclava.